Música moderna de orquesta discoteca Los éxitos de tus artistas favoritos Todos en el mismo LP Interpretados por la orquesta más elegante de América Música moderna de orquesta discoteca El disco de la temporada Sonidos que marcaron a una generación y harán historia Música moderna de orquesta discoteca Espéralo, muy pronto en tu discotienda favorita Orquesta discoteca